A mí se me acercó un profesor y me dijo que todos los años se realizaba un concurso que se llamaba Delibera, en donde cada persona o cada equipo en realidad planteaba un proyecto de ley y competía con este proyecto defendiéndolo por sobre los demás. Ya veníamos trabajando de hace tiempo, veníamos participando en debates de historia, debates de política y decidimos participar en Delibera porque dentro de esa categoría creemos que es la competición máxima, que los colegios aspiran para ganar. En el colegio hay como una especie de tradición de participar en el Delibera, así que lo encontré una iniciativa entretenida y fue como hacer algo distinto, pero que se hace normalmente. Estamos agradecidos de poder participar en Delibera, es primera vez que nuestro colegio participa en este torneo. Y es súper bacán porque nos han estado apoyando a los profes, nos han ayudado en todo lo que podamos, nos han dado tiempos libres para poder también estudiar y poder que esto salga bien. Es una nueva puerta que se nos abre como colegio porque somos pequeñitos, pero tenemos hartas iniciativas para el futuro como generaciones. Donde se encuentra por supuesto el litio. Nuestro proyecto en sí trata sobre la creación de una empresa nacional del litio que pueda trabajar este mineral que, como se sabe, va al alza en los últimos años producto de su uso en recursos como baterías, celulares. Y ese recurso nacional, el litio, podría incluso llevar a una industrialización real del territorio nacional. Y esa industrialización que tanto ha costado a lo largo de su historia a nuestro país. Esta experiencia Delibera nos ha permitido ver de otro punto de vista la realidad de nuestra ciudad, de nuestra región. El objetivo de nuestra iniciativa es poder dictar una ley que permita generar el pago total de las medidas que implica la limpieza en los sectores que fueron contaminados por las industrias. Bueno, aquí nos encontramos en la Plaza Colón, centro de Antofagasta, donde miles de antofagastinos paseamos normalmente, convivimos con nuestra familia y somos bien felices. A pocos metros de nosotros se encuentra el Jardín Semillita, donde se realizaron dos estudios que plantean que los niños pequeñitos están contaminados con plomo por solo hecho de que estas empresas estén situadas en lugares que no corresponden por ser zonas residenciales. Son muchos equipos, los siete equipos tienen muchas posibilidades de ganar, tienen proyectos concretos que apelan a problemáticas reales de nuestro país. Tengo mucho ánimo de participar en esta nueva versión del Delibera. Esperamos que esta sea una buena experiencia para nosotros, tanto como para nuestros compañeros. Es nuestra primera vez y estamos muy emocionados de participar. Esperamos ganar con nuestro proyecto y si no es así, esperamos también poder participar en los años que sigan. Por haber obtenido el tercer lugar en Delibera 2016, el Colegio Rubén Castro de Villa del Mar. Por mi parte un poco de excepción, encuentro que nuestro proyecto va como para poder haber ganado. No fue la ocasión, pero yo creo que el próximo año volveré. Ganó un colegio que en nuestro modo de ver también era uno de los más fuertes y estoy seguro que nos van a representar bien en la oficina nacional. En el primer lugar es para el grupo Los Mutadores. Y nos vamos contentos porque fue una muy buena nueva experiencia. Logramos muchas cosas como equipo. Llegar hasta aquí es un muy gran logro porque son siete equipos solamente y quedar y siendo los más pequeños que participaron, creo que es bastante grande y bastante bueno. Es alentador ver el número creciente de establecimientos vocacionales de alumnos que participan de este ejercicio. Un ejercicio que en resumen lo que trata de hacer es replicar en cierta medida la labor que se hace en un Parlamento, en un Congreso. Cada ley que se pone en este Parlamento va dibujando la sociedad chilena. Lo que yo aspiro también con este torneo de Libera es ir encontrando propuestas que permitan que no solamente los diputados y senadores o los gobiernos hagan las propuestas de ley. Yo les deseo mucho éxito, los felicito por lo que van a hacer acá hoy día y transmitirles el saludo y el respeto de todos y cada uno de los senadores y senadoras de este Parlamento. Muchas gracias y que les vaya muy bien. El primer lugar del torneo de Libera 2016, Instituto Nacional. Estamos súper contentos por la experiencia. Sí, me gustaría ser parlamentario más adelante. Es la primera vez que participamos en esto, no teníamos experiencia previa. La meta es ganar. Ahora estoy en Delivera y prefiero disfrutarlo a concho.